Hola, soy Claudia del blogasregalos.blogspot.com y fíjate, hoy estoy con estas caritas que son imanes para la nevera están hechos con fieltro y la idea es hacerlos para ti misma, para tu caso, para regalar hacer las caritas de todos los miembros de la familia, hacer algo divertido para poder poner en la nevera aquellas cosas que no queremos olvidar bueno, creo que la nevera es el lugar donde todos vamos varias veces al día entonces es el mejor lugar para tener allí las cosas que necesitamos recordar por eso te voy a enseñar cómo hacer estos imanes, vas a ver que es muy fácil podemos divertirnos bastante al hacerlos, incluso hacerlo con nuestros propios niños y usar nuestra creatividad, te voy a decir entonces cuáles son los materiales que necesitamos vamos a necesitar fieltro, yo te he mostrado este fieltro de manualidades que he usado ya en otros trabajos que he hecho bueno, necesitamos por supuesto de varios colores también vamos a necesitar el imán yo he usado este imán que viene en hojas, vienen hojas tamaño folio, tamaño A4 son incluso hojas que se pueden imprimir tienes otro tipo de imán que es más grueso, que también lo puedes conseguir pero a veces es difícil conseguir en cantidades pequeñas porque vienen en rollos muy grandes de muchos metros este lo bueno es que tú puedes comprarte, vienen en paquetes de 6 hojas y es muy accesible el precio, aunque es un poquito más fino después vamos a necesitar tijeras, pegamento también necesitaremos un marcador negro, un lápiz negro que he usado yo y también yo he usado algunos de estos marcadores fantasía que tienen brillo y por supuesto nuestra pistola de silicona o de goma vamos entonces a ver cómo lo vamos a hacer como te decía es muy fácil, necesitamos recortar los círculos de las caritas yo he usado círculos de 5 centímetros en la cartulina color naranja o bueno, puedes conseguir una rosa pálida también y después recortamos lo que sería el pelito y te voy a mostrar bien los que ya tengo hechos yo ahora voy a armar solamente dos fíjate que podemos según las características de la persona a la que se la vamos a regalar o de los miembros de nuestra familia le podemos hacer coletas, le podemos hacer corbatas al papá, gafitas las gafitas están hechas, no sé si ves que brilla con este marcador que tiene brillitos que son fantasía, que también le he puesto a los labios de la mamá entonces bueno, la idea es divertirte un poco esta soy yo, que me he hecho ahora la voy a armar un cabello muy hermoso, realmente estoy guapísima y aquí he preparado también, este es mi editor de vídeo para que lo vayas conociendo y ahora te voy a mostrar todos los miembros de mi familia pero primero vamos a armar un par es muy fácil, simplemente vamos a poner el pegamento por detrás yo estoy usando el pegamento normal, pegamento de este de barra que queda perfecto una vez que se seca entonces se lo ponemos a la carita a lo que es la cabecita fíjate después con un lápiz negro para guiarnos bien hacemos los ojitos la boca y lo repasamos con el marcador negro después que tenemos todo recortado, realmente cada carita nos lleva unos minutos vamos a hacer el otro, la otra carita este es otro de mis hijos que ahora te voy a mostrar como lleva gafas también te voy a mostrar como se las hago yo respeté el color de las gafas como para que ellos se reconozcan una vez que que ponemos los imanes en la nevera le ponemos el pelo vamos a hacer lo mismo, los ojitos una sonrisa una sonrisa y los hacemos con el marcador las gafas de él son negras así que yo las voy a hacer con el mismo marcador negro pero como te decía y te mostraba he hecho algunas otras gafas por ejemplo las de este que es mi hijo pequeño que las tiene en rojo las he hecho con esto de brillitos que quedan muy bien las gafas bueno, según ahora se están usando las gafitas cuadradas así que yo las voy a hacer cuadradas yo siempre lo hago primero con lápiz para no para no liarme a hacerlo directamente por ahí nos equivocamos fíjate que en el fieltro este como es justamente un fieltro de manualidades se marca perfectamente cualquier marcador que uses ya tengo nuestra pistola calentándose porque ahora lo único que nos queda es pegar lo que es el imán lo recortamos también ahí están las gafitas yo me voy a hacer ya que te decía que me hice tan guapo voy a pintar los labios a mí me encantan hacer estas cosas a veces mi esposo se ríe porque dice que estoy jugando pero realmente es divertido te quitas el estrés ¿sí? está muy bien ahí está ¿sí? entonces ahora le vamos a poner a estos dos por detrás lo que es el imán ponemos un poquito de de pegamento ahora le vamos a recortar lo que sobra y fíjate que ya las tenemos terminadas es algo muy rápido y yo creo que como un bueno por supuesto para casa es perfecto pero si las si las hacemos para regalar pensando en las características de las personas a las que le vamos a regalar que pueda reconocerse como te decía cuando se vea puede ser algo algo divertido recortamos así lo que sobra de imán ya las tenemos listas entonces te voy a mostrar acá está mi familia como te decía este es mi esposo y aquí están mis hijos y bueno aquí tienes otras ideas para poder hacer los imanes para la nevera para tu casa o para hacer algún regalito espero que te guste esta idea que te diviertas haciéndola si quieres me mandas una foto a ver como han quedado así conozco también a tu familia a través de estos imanes y bueno espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima chau chau